¡Solo pajita, verdad, porque ganó Argentina, ¿verdad? ¡El del grino campeón, papá! ¡Gelatina! ¡Había bien, vos de Argentina! ¡Gurramba, campeón, papá! ¡Y en tu cara! ¡En mi cara! ¡Si vos ni sos argentina, sos puro chapín! ¡Pudo flancia, papá! ¡Frencia! ¡Si no ha dicho mesla de la nena, eh! ¿Cómo no va a ganar si lo legalaron el penal? ¿Cómo hace la maldita si ganó el penal? ¡Eso fue penal! ¡El penal está metido! ¡Vaya de amar! ¡Jalash, jalash, jalash, jalash! ¡Ay, qué onda vos baterí que estás diciendo que es! ¡No fue penal! ¡Ay, yo te voy a explicar! ¡Eso sí fue penal vos baterí! ¡Jalé, jalé! ¿Estás diciendo que esto la lleva? ¡Eh, abre, abre! ¿Vos sabés cómo se dice esa cosa? ¡Ah, abre! ¿Vos sabés cómo se dice esa cosa? ¡Eso, ábre! ¡Ay, vos, Jorge! ¡Es árabe vos bateríbre! ¡Ay, pero lo que pasa es que este sí fue penal vos! ¿Por qué estás diciendo vos que no fue penal? ¡Campeones, papá! ¡Ja, ja, juí, ja, ja, ja! ¡Campeón, será! ¿La FIFA se vendió? ¡Ay, la FIFA! ¡Ay, por qué recibas que se vendió la FIFA! ¡Campeones, ustedes! ¿No vienen que con puro penal ganaron ustedes en Argentina, pues? ¡No creo! ¡Ay, con penales o sin penales, con la FIFA, sin la FIFA, campeones, papá! ¡Campeones, papá, yo no te lo digo en tu cara! ¡En tu cara! ¡Ya no podemos chingar, ya no chingar, pues! ¡Ya quedó campeón, ya quedó campeón yo! ¡Ay, no tengas pena, hombre! ¡Ay, quedamos campeón! Pero te van a hacer unas preguntas, mi hijo, ¿cuál es el animal más lento del mundial? ¡El animal más lento! ¿Cuál es? ¡El más lento! ¡El papel! ¡Ay, en papel! ¡En papel, hombre! ¡En papel! ¡Es el animal más lento del mundial! ¡Ay, en papel! ¿Cuál es el animal más lento del mundial? ¡Ay, cuál es? ¡La FIFA, muchachos! ¡Vaya, campeón! ¡En tu cara! ¡Vaya, en tu cara! ¡Vaya, batería, campeón! ¡Ya, mi volante, muchachos! ¡Mi playa! ¡Sí, te amo, amigo! ¡Ay, mi tío! ¡Pobrecito, batería! ¡Ay, pobrecito, batería! ¡Campeones! ¡Ay, campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Vive, campeones! ¡Ya, la gente lo conoce como el tío chumelo!